qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea impresionante albert ellis se vistió de héroe y salvó a su equipo de la derrota ante león marcando un espectacular golazo y una asistencia el hondureño está haciendo historia podemos decir que ya está completamente adaptado al fútbol de francia y se está convirtiendo en un referente en su equipo el partido comenzó bastante disputado ambos equipos se atacaban de manera constante al minuto 29 iba a llegar el gol de jason denay para poner arriba león luego vendría el empate albert ellis manda un centro y malo gusto iba a rematar en propia puerta siendo esta la primera asistencia del hondureño minutos antes de que finalizar el primer tiempo cuando iba a llegar una joya de gol de tiago méndez que ponía al león nuevamente arriba en el marcador ya que el segundo tiempo el partido se puso más interesante los ataques entre ambos se mantenían pero en un tiro de esquina la defensa del bordeaux despejó y la puso rápido al ataque el coreano one le sirvió al catracho y éste con su gran velocidad superó la marca el arqueo intentó achicar y el es la pico para así rescatar el empate hoy ha quedado demostrado que el mejor jugador del bordeaux es la panterita no hay duda alguna el máximo goleador de su equipo ya son cinco goles los que ha anotado en su primera temporada con francia y también aportó su primera asistencia el bordeaux gracias a él y rescató un empate ante un rival muy fuerte a pesar de no llevarse los tres puntos sacaron uno vital de este difícil encuentro él es también acaba de igualar la marca histórica de más goles de un hondureño en la primera división de francia ahora sólo queda un tan solo gol para que supere por completo al hondureño porfirio betancourt el próximo partido es ante el troyes por la jornada 18 el 12 de diciembre en donde el hondureño tiene la oportunidad de marcar una nueva historia para los hondureños en la liga francesa y ustedes qué opinan del temporadón que está teniendo la panterita un orgullo para todo honduras la manera en que está compitiendo comenten si creen que el próximo partido podrá superar la marca histórica me gustaría saber su opinión acerca del goleador hondureño y recuerden suscribirse al canal dejarme un like y nos vemos en un próximo vídeo no